Tengo un poco lo que voy a hacer, estoy en un poco de laboral, me voy a afirmarme, pero creo que está un poco tragado, te voy a necesitar su ayuda y quedarme en el secundario, este video se va a hacer en el final, lo ponemos a la entrevista, te voy a hacer en el canal, les pido para todos mis fanáticos que aparecen en el canal, no quiero os oponer cuando tuve daño, te voy a hacer en el canal, te voy a hacer en el canal. Gracias por ver el video.